Me llamo Manuel Pérez Borrego, vivo en viajada, tengo 51 años, mi experiencia laboral en el ramo de la construcción son 20 años como peón y oficial de segunda. En el ramo comercial dos años como conductor repartidor. En otros empleos tengo dos experiencias como operario de servicios múltiples, de mantenimiento de edificios, consejería, vigilancia y portería de otros edificios. En otros datos tengo el permiso de conducir y coche propio. Actualmente tengo una minusvalía del 33% por una incapacidad total permanente en mi profesión habitual que es la construcción.